Precaria es la situación que viven los residentes en la comunidad San Felipe Abajo y otros sectores del municipio de Pimentel, ante el visible deterioro de sus calles y el puente que comunica esa localidad. En realidad este río desde que coge dos cc de agua y puentes ya están comunicados, el tránsito se pone bastante importante. ¿Qué llamado tú le haces al gobierno? Al gobierno que tenga en cuenta que nosotros nada más no estamos vigentes para los tiempos de política, sino que estamos aquí esperando de su respuesta con estos inconvenientes. ¿Cuáles son las comunidades afectadas por la parte de puentes? Exactamente hay unas aproximadamente cuatro o cinco comunidades. ¿Cuáles son? Donde son los parajes de la Verraza, San Felipe Abajo, Quebrada de Pato, Las Galanas y La Sabana. ¿O sea el nombre completo? Gracias por usted. Durante años han exigido a las autoridades y al gobierno la solución a sus demandas, ya que transitar es imposible cuando llueve. Hace nueva vez el llamado para que su voz sea escuchada. NTN, Joanny Paulino. Treens felt down. T zag todos los demainos cuando llueve. en un mundo ac beterодеadores no en dresses. Tienes que asanecer un poco.